Buenos días, queridos hermanos, les hacemos un cordial saludo desde aquí, nuestra querida comunidad, el Guanacaste, Honduras. Queremos darles gracias, queridos hermanos, por la acción que ustedes han hecho con nosotros, por el recordatorio que tuvieron la vez pasada, con el tiempo de la pandemia que nos ayudaron con aquellos alimentos donde fue mucha bendición, donde muchas familias pobres estaban sufriendo por el tiempo tan crítico que teníamos. Y es por eso que la comunidad está muy agradecida con cada uno de ustedes y esperando que el próximo año nos miraremos y disculpen y disculpen mucho por la tardancia de comunicarlos, siempre es por los tiempos que hemos tenido, que ustedes saben que donde vivimos son unas partes donde las comunicaciones no son fáciles, entonces disculpen pero no es porque los hemos olvidado de ustedes, siempre nosotros los recordamos, siempre los mantenemos en nuestro corazón, no los olvidamos y estamos orando por cada uno de ustedes. Y también hermanos, tomen muchas salud de parte del pastor de la Iglesia Cristiana Reformada, Modesto Reyes, en especial también al pastor Nick, que lo amo mucho y lo quiero mucho y lo recuerdo mucho y espero en el Señor que pronto nos estaremos mirando y nos estaremos causando juntos. Muchas gracias. Hola amigos de la Iglesia de Estados Unidos, de Calvary. Nos gozamos en verlos y estar con ustedes de esta manera, pues quiero presentar aquí a mis hermanos, mi hermano Libri, mi hermano Cassiano y el pastor Modesto de Guanacaste y decirles que muchas gracias por el apoyo que nos brindaron en el tiempo de pandemia, justo en el momento adecuado llegaron los alimentos cuando no había comida, cuando no había nada, justo cuando había muchos problemas económicos en la comunidad, por la pérdida de los cultivos, por los huracán ETA y IOTA. Entonces, muchas gracias por compartir y en nombre de la comunidad, en nombre de Yaconía Nacional les agradecemos y juntos decimos a todos muchas gracias. Un saludo para el pastor y su familia de parte de mi persona y mi esposa y familia. También saludamos a la Iglesia, verdad, en general, deseándoles muchas bendiciones a todos y esperamos que la paz de Dios esté con ustedes, también con nosotros y que la unidad en el espíritu estamos siempre unidos. Que Dios les bendiga y feliz día, feliz año y felicidades siempre. Bueno, mi nombre es Yareli Peña y estoy muy agradecida con ustedes, hermanos, porque ustedes son unas personas que nos han dado apoyo, en primer lugar. Saludos para ustedes, hermanos. Pues yo me siento agradecida porque ahorita para estos huracanes ustedes nos han servido mucho y les agradecemos las provisiones que nos ayudaron bastante para nuestros niños. Pues aquí, ustedes que saben que hay un río, que aquí uno, bueno, a veces llegan momentos que uno, aunque uno quiera comprar algo para nuestros niños, uno lo puede hacer porque hay un atraso de que el río no nos da pasada y nos sentimos tristes en los momentos del huracán y de la pandemia porque si no era con mascarilla no podíamos comprar nada. Y otra cosa, que si no era por número así no podía entrar uno a comprar en ningún negocio. Y entonces nosotros nos agradecemos mucho, toda la comunidad está agradecida con ustedes porque ustedes nos han apoyado en las provisiones, nadie se quedó sin nada, todos fuimos beneficiados y damos gracias a Dios y un saludo para todos los hermanos de la iglesia Calvarens. Saludos, les mandan nuestra comunidad a todos y muchas gracias y ahí nos esperamos cuando regresen y adiós.